Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Estela Gaviria, coaching condominial. Bueno, hoy tenemos una sección con Estela, pero justamente el tema que queríamos conversar con ella es hablar acerca de la comunicación efectiva. Dos preguntas simple y llanamente que queríamos hacer. La primera era justamente cómo, o el tema que queríamos abordar es cómo ayuda la comunicación efectiva en un proceso de cobranza o en el desempeño del administrador o en la Junta de Condominios. Y le hicimos dos preguntas a Estela y vamos a escuchar. Le preguntamos a Estela lo siguiente. ¿Cómo ayuda a Estela la comunicación en un proceso efectivo de cobranza? Buenos días, Gaviria. Buenos días, Radio Comunidad y todo su público. Como siempre, un gusto estar acá y poder reflexionar y acompañarlos justamente a poder tener alternativas de cómo crear una comunidad más sana. Así que esto que me preguntas de la cobranza y la comunicación es fundamental la comunicación para todo, Tibaire, pero sobre todo para la cobranza. ¿Por qué? Porque una de las cosas que es más sensible es el tema del dinero. Una persona siempre va a estar como muy atenta a no revelar su fortaleza o debilidad económica. Y por lo tanto, meterse a ese mundo requiere de que manejemos muy bien, sobre todo, el valor del respeto, de la consideración, de la discreción, para crear una comunicación que nos permita, a través de una escucha muy empática, lograr entender la historia del por qué esa persona no está cumpliendo con su deber de pagar el condominio o de pagar aquellas cuotas que se requieran. Así que, fíjate, cuando hablamos de comunicación, Tibaire, creemos que es que tenemos que emitir alguna opinión, conceptos, explicaciones y demostrar muchas cosas. Pero realmente comunicación lo que significa es poner en común una situación, un concepto, una idea. Así que, en la cobranza, lo principal es comenzar haciendo una pregunta, comenzar teniendo una cortesía con la persona que está amorosa, en cuanto a que nos explique qué está pasando. Y escuchar atentamente aquellas cosas que no se cuentan, aquellas cosas que realmente están en el corazón de esa persona. Pero si nosotros logramos crear a través de nuestra comunicación gestual y nuestra comunicación verbal, por supuesto, esa persona va a ir tomando confianza porque se va a sentir entendida. Y una persona entendida es una persona que va a ir poco a poco sintiéndose más cómoda hablando de un tema que es tan sensible como es la economía personal y familiar. Así que, por supuesto, la comunicación desde todo punto de vista, tiene un gran peso en una efectiva cobranza. También es importante tomar en cuenta, Tibaire, que estamos comunicando siempre, por ejemplo, un moroso que ve a un miembro de la junta de condominio o ve a la administradora, que es una persona que es una persona que maneja muy bien el valor del respeto, el valor de la discreción, que no está por allí hablando de las cosas personales y muy delicadas de la familia. Es alguien que va a generar, por el solo hecho de ser quien es, va a generar confianza, va a generar realmente un espacio de entendimiento y de esa conversación delicada, muy sensible por el tema, pero que le va a permitir justamente decir cuál es la verdadera necesidad que tiene esa persona. Al escuchar eso, y como dice Steve Covey, entender para después ser entendido. Una vez que usted escucha a esa persona, qué es lo que pasa, cuál es la historia detrás de la morosidad, esa persona, entonces, luego usted puede crear conciencia. Sí, señor fulano, usted es cierto, lamento mucho lo que está sucediendo, pero nosotros necesitamos que usted cancele así y llevar ya visto, previsto, una propuesta que se le va a hacer a esa persona para, de manera cómoda, dentro de lo posible, dentro de su situación, esa persona pueda comenzar a pagarlo. Bueno, muchísimas gracias, Estela, de verdad que es una estupenda herramienta. Ahora, fíjate, ¿qué tanto puede afectar la ausencia de una comunicación efectiva en el desempeño de un administrador o las personas que hagan las veces de administrador? Bueno, lo que me preguntas, Steve Covey, es bien interesante. Y muchas cosas tienen que ver con esta pregunta, de que si el administrador en sus funciones es muy bueno numéricamente, pero ¿qué pasa cuando no hay una comunicación efectiva? Definitivamente hay algo que dice que un profesional nunca llegará a ser bueno si no es buena persona. ¿Y qué es ser buena persona? Si lo pudiéramos decir así rápidamente, esbozarlo, diríamos que una persona, una buena persona, es una persona que tiene ética, es una persona que maneja sus valores muy claramente y los aterriza de una manera muy práctica y se revelan en cualquier situación en donde esa persona se encuentre, sea profesional, sea social, amistoso, familiar. Es esa persona que, utilizando esos valores, puede llegar a relacionarse de una manera amable, efectiva y además, en este caso, de traer buenos resultados. Como veníamos diciendo, esta parte de la economía realmente, nuevamente, es muy sensible, entonces, si es así, se tiene que manejar a través de aquello que se llama una comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva, además de tener toda una teoría y todo un esquema, una estructura y así, muy someramente, una comunicación asertiva es aquella que nos permite tratar asuntos un poco incómodos donde queremos que haya un resultado. Entonces, ¿cuál es la mejor manera que un administrador puede comunicar lo que está sucediendo con un copropietario que tiene una deuda? Bueno, utilizar, sobre todo, la descripción. Describir qué es lo que pasa sin emitir ningún juicio de valor, ¿sí? Cero decir, hay una irresponsabilidad, pareciera que no le importa, porque eso predispone a la otra persona. Si consideramos que cada cosa que nosotros decimos es un 50% de lo que yo digo, pero también hay un 50% de lo que la otra persona entiende. Y si nos ponemos a ver en una comunicación entre un moroso y un administrador, quien tiene mayor vulnerabilidad es el moroso. Así que si el administrador, que tiene una visión mucho más clara, objetiva, con una que tratara de mantener la ausencia de emociones, es decir, no personalizar el asunto, entonces una comunicación efectiva es posible. Mantener en todo momento, más que cualquier otra cosa, la escucha. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué me quiere decir esa persona? Aprender a hacer preguntas. Y esto es fabuloso. Aprender a hacer preguntas a medida que la persona puede ir narrando lo que le está sucediendo. De esa manera podemos concretar asuntos, concretar acciones que van a permitir solventar esa cuenta que está amorosa. Definitivamente hay que entender que la comunicación de un administrador puede realmente hacer una diferencia muy grande. Puede que maneje muy bien los números, pero si no maneja una buena relación interpersonal, no va a ser efectivo en el momento de tratar asuntos con la comunidad. Es por eso que es importante que un administrador pueda constantemente prepararse para eso, de comunicarse, de relacionarse e incluso de liderar. Bueno, gracias Estela. Como siempre, acertadas tus observaciones. Esto es un tema que debería ser manejado y trabajado por los administradores, el arte de hacer preguntas y las preguntas adecuadas que siempre nos llevan a las respuestas adecuadas. Esto es todo en el segmento de Coaching para Condominios. Detalles o enviar una duda a los expertos de este programa. Escríbenos desde el portal www.micondominio.com En los Heliminios.com ¡Gracias por прич лиñaron! ¡Gracias por peasera! ¡Gracias por acoses! ¡Gracias por cesarens! ¡Gracias porberto!